Oye, pues yo tengo hambre, vamos a merendar ya. Hazte un bocadillo si quieres. Y eso de los bocadillos, ¿eso cómo va? ¿Pero qué, cómo va? Pues coges un cuchillo. ¿Un cuchillo cuál, el cuchillo? Pues el cual cuchillo va a ser el del pan. Que no sé dónde tiene las cosas, Mari Carmen. ¿El pan, dices? Sí. Pues en la panera, ¿dónde va a estar? ¿Pero qué panera? La panera, la que tengo al lado del fogón. ¿El fogón cuál? ¿El que tienes ahí en el corral? ¿Pero qué corral? Si yo no tengo corral en la cocina. ¿Y el cuchillo dónde lo tiene? A la tira que ya voy yo, madre mía. Trae pan, bésete. Si no quieres hacer algo, lo mejor es hacerse el tonto. Tú te haces el tonto y al final todo el mundo termina haciendo las cosas por ti. Ya, ya viene, ya viene. ¡Hala! Aquí tenéis de todo. ¡Ay, bien, bien! Oye, Mari Carmen, ¿y un poquito de agua para pasar esto? Sí, cógete todo el agua que quieras. Pero el agua, ¿dónde la tienes? ¿Dónde voy a tener el agua? ¿En la nevera? ¿En la nevera qué nevera? En la nevera de la cocina. ¿Pero qué cocina? ¿La que tienes en el corral? ¡Ah, chico, pero qué corral dices, pues! ¿En la nevera de la cocina te estoy diciendo? ¿Y el agua? ¡Ay, chico, ya voy yo! ¡Ya voy yo! Iniciando informe de invasión para nave nodriza. El individuo llamado, oye, me ha enseñado una nueva estrategia terrícola. Se llama hacerse el tonto. Consiste en fingir que no sabes hacer las cosas para que te las hagan los demás. Voy a ponerlo en práctica. Oye, pues, ¿sabes qué? Que yo también voy a picar a loco. Anda, Ete, pásame un poco de pan. ¿El pan? ¿Qué pan? El pan, el pan que tienes delante ahí, pásamelo. ¿Delante? ¿Qué delante? ¿Delante tus morros pásamelo? ¿Tus morros qué morros? Este chico está tonto. Oye, anda, José Miguel, pásame un poco de pan tú. Anda, anda, por favor. Ahí. A ver, hoy va. Esta mesa está que cojea hoy. Anda, Ete, levántate y mueve un poco la mesa para que deje de cojear. Anda, por favor, ayúdame. ¿La mesa? ¿Qué mesa? ¿Mesa? ¿Esta mesa? ¿Esta mesa es la que nos estamos apoyando, chico? ¿Apoyando o qué apoyando? Madre mía. Anda, José Miguel, ayúdame tú, por favor. Haz el favor. Que este está tonto perdido. Venga, ponte ahí un momentico y la movemos. Que es que me pone muy nerviosa a mí esto. A ver. A ver, muévela. Ahí. A ver. Ahora sí. Ahí. Ahí mejor. ¿Sí? Mejor. Oye, una cosa os iba a decir. A ver si me podéis ayudar a sacar la lavadora. ¿La lavadora? ¿Qué lavadora? La lavadora vieja que la tengo que llevar al contenedor. ¿El contenedor? ¿Qué contenedor? ¿El que tienes en el corral? ¿Pero qué corral? ¿Qué corral? ¿Qué corral dices? A ver, que es que me tienes ya hasta el moño, Ete. ¿El moño? ¿Qué moño? El que tienes en el corral. ¿Pero qué dices del corral? ¿Qué corral, pues? Que es que no sé de qué hablas. No sé dónde tirar las cosas. ¡Hala, chico! José Miguel, anda. Ayúdame tú, que es que este no se entera de nada. Que está tonto perdido, de verdad. Oye, Ete. Vamos a ver. Que lo de hacerse el tonto es una excusa mía, no tuya. Si te haces el tonto tú más que yo, entonces ya al final soy el que tiene que hacer las cosas. Que me estás perjudicando, Ete. José Miguel, ayúdame con la lavadora. Voy. Me gusta hacerme el tonto. Me hago el tonto muy bien. Y los terrícolas hacen todo por mí. Creo que hacerse el tonto tiene grandes posibilidades. ¡Uf! Joder, María Carmen. ¿Cómo pesaba la lavadora esa, madre mía? Sí, me he riñonado. ¿Un poquito de agua para pasar esto? Sí, cógete toda la que quieras. Es que no sé dónde tienes el agua. ¿Cómo que dónde tengo el agua? Ahí tienes el agua, chico. Ahí, ahí, ¿dónde? En el corral. ¡Ahí, madre mía! Si eres canso, anda, José Miguel, por favor, pasale un poquico del agua. Toma, el agua. Luego tendré más hambre. Pues hazte más bocadillo. ¿Bocadillo? ¿Cómo va eso del bocadillo? Oye, de verdad, no hay paciencia en el mundo para aguantarte a ti. Anda, José Miguel, por favor, hazle otro bocadillo. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira, María Carmen, que te voy a decir la verdad. Sabe cogerse el agua, sabe prepararse el bocadillo, sabe hacerse de todo lo que pasa que se está haciendo el tonto, ¿a que sí? ¿Yo? Sí, tú. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Que te he dicho que te hicieras el tonto para que María Carmen te preparara todas las cosas? ¿Te acuerdas? ¿Ahora? Sí. Espera un momento, espera un momento. ¿Le has dicho que se hiciera el tonto para que no hiciera nada? ¿Quién? Tú. ¿Cuándo? O sea, le has dicho que se hiciera el tonto para que yo le hiciera todas las cosas. Pero es un desgraciado. ¿Pero quién, yo o este? Tú, José Miguel. ¿Pero qué José Miguel, el que tienes en el corral? Tú eres tonto perdido. Se acabó la merienda. ¡Hala! Espera, María Carmen, espera. ¡Hala, este, por tu culpa me he quedado sin merendar! ¿Cuándo? Ahora, dame un cacho. ¿Ahora? Sí. ¡No! Ya domino el arte de hacerse el tonto. Estoy convencido de que si nos hacemos los tontos durante la invasión, los terrícolas acabarán haciendo todo por nosotros. Finalizando comunicación. Corto y cierro. ¿Y el envío? ¿El envío? ¿Qué envío? El envío para el laboratorio. ¿El laboratorio? ¿Qué laboratorio? ¿El que tenéis en el corral? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Qué envío?